Buenas tardes. No escucho. Ah, ok. Aquí está el menú. Es un sándwich mediano, grandecito. Sí, mediano. Tiene varias cosas. ¿Grande? ¿Mediano? Sí. ¿Eso qué quiere? ¿Listo? ¿Algo más? Nada más. Listo. Ya salió tu pedido. Mira, acá tienes el pedido. ¿Y esto? Yo te pregunté que si era más grande. ¿Ese es el sándwich que pediste? No, no. Tú pediste ese sándwich. Ajá. ¿Ese es el sándwich que pediste? ¿Este? ¡Oh! Colombia, potencia de la vida. No, no.